Habla el puente de Triana 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 A la corriente y al río, a la estrella y al rocío A la luna y a la campana, y nadie más respondío Puede ser tarde ojana, o que no le he entendido O quizás que no han querido, a la mar de mi serrana Para no verme vencido Perdónala, Dios mío, perdónala En la tanque la sufrió, y en mi locura te pido Dios mío, perdónala